¡Abra grande! ¿Por qué te dije que soy estúpida? ¿Cómo? Ah, no, eso no lo puedo decir. Esto es mejor, GT. Ay, no creo que me sale del carajo. Esta semana... Esta semana en el gaming. Quería hacerlo profesional, pero me salió bien culé. El creador de PUBG, Brendan, Player No Crane, dejó Crapton. Ay, sí te lo aprendiste. Ay, yo siempre me lo aprendo. El estudio traza el juego de los que se creen pro-players y que juran que es mejor que el Fortnite. Obviamente, ahorita. Aunque son la misma chingada para fundar su propia empresa con Blackjack y Robotzuela. ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy! ¡George Dredd! Llega a Fortnite. Aparte, es a Warzone. ¡Llega a Warzone! Para los que juegan Free Fire. Y para cualquiera que haya nacido después de los 2000, Josh Dredd es un personaje de cómics inmortalizado por Sylvester Stallone en la cinta del mismo nombre y por el reboot de 2012, Dredd, que totalmente no es un plagio de The Red Redemption. ¡Yo soy la ley! Un dentista promete dar limpieza dental gratis a cualquiera que le gane en Smash Bros. Ultimate. ¡Uy, ya valiste tú! ¡Ah, saludos a mi dentista cuando armamos la reta, Nelly! En otras noticias, ese dentista me la pela y Nintendo ya se está afilando los colmillos para la curvo demanda que le van a meter. Abra Grande va a cobrar un nuevo significado. ¡China! Y Argentina se queda sin Dragon Ball Super. ¡No, me lo pudo! Esto debido a una queja interpuesta por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires. El anime fue retirado de Cartoon Network por supuestamente presentar violencia simbólica contra las mujeres. A lo que todo Argentina respondió. ¡GOKU! Igual Dragon Ball Super está bien gacha. Está mejor, GT. ¡Los libres! Esa es opinión del guionista, no sabe nada, John. A mí tampoco me gusta, GT. ¿Qué clase de trabajo es este? ¡Renuncio! Yo soy Goku Pixie y esto es Kikilix, el noticiero de videojuegos y de cultura nerd que no sabías qué necesitabas. ¡GOKU! Amigamers, valer verga. Valer verga es un atributo universal de nosotros los humanos. Veanme a mí, que valgo verga en el amor. ¿A ustedes mismos qué valen verga cuando quieren jugar rankeado? O mejor aún, Activision Blizzard que próximamente, esperemos, va a valer verga por ser peor compañía para trabajar que un cibercafé tercer mundista. Pues valer verga fue exactamente lo que hizo Twitch esta semana. ¿En serio? Sí. Y es que miles de usuarios de la plataforma se fueron a huelga bajo el estandarte a Day of Twitch. ¡Oh, para los que juegan free! Free Fire, con todo respeto. ¡Qué respetuosa! Soy muy respetuosa. Un día fuera de Twitch. Para protestar en contra de los raids de odio que se han llevado a cabo sobre todo contra usuarios afrodescendientes. ¿Es porque soy negro? Estos hate raids son trolleos masivos en los que múltiples usuarios incluyendo ejercitos de bots saturan los streams con mensajes racistas como que el Ku Klux Klan ahora es dueño del canal. De acuerdo, chicos. Eso es lo que haremos. Vamos a odiar a algunos malditos malditos malditos. Cerca de 10 mil streamers dejaron de transmitir el miércoles pasado para demandar acción de parte de Twitch. Ya que insisten, no es posible que alguien que se lleva hasta 50% de tus ingresos no haga nada para proteger tus derechos ni que fuera cualquier gobierno latinoamericano, ¿no? Desde Kikilex mandamos nuestro apoyo a los streamers de huelga quienes demostraron nuevamente que en internet los usuarios somos los que mandamos. Vengan hoy a mi gamers escuchen mi voz Esta fue una protesta sin martillo y sin voz Y si Twitch no los oye Twitch no los verá Si seguimos la lucha el racismo caerá Un día de septiembre no hubo transmisiones Twitch tiene el poder nosotros convicciones Esto es ocho uno no una ni dos ni cinco nueve nueve si nueve ediciones diferentes de Horizon Forbidden pues ya son listas para preordenarse ¿Cuántas? Nueve Resalta la edición de coleccionistas que tiene una bella estatuilla de Aloy junto a un Tremor Toss ¿Un qué? Ay, el elefantote ese ¿Dónde está mi elefante? ¿Dónde está mi elefante? ¿Dónde está mi elefante? ¿Dónde está mi elefante? Ah, la canción del elefante Me encanta Me recuerda a los elefantes Dos fuertes rumores apuntan a la posibilidad de que los juegos del primer Game Boy y del Game Boy Color lleguen al Nintendo Switch Online Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena Has mirado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar ¡Qué os diré! Tres Ah, la ironía Primero lo tachan del opio de los jóvenes Luego recortan las horas de juego a los niños y ahora el metro de China se tapiza de promocionales de League of Legends para celebrar los 10 años del juego Así que vuelve arrastrándose Una actitud sensible sería no hacer escándalo al respecto ¡Felicidades, LOL! La edad del juego por fin refleja la edad mental de sus jugadores ¿Qué tú nos juegas, LOL? Me obligan a decirlo Perdón, rayos Cuatro ¿Recuerdan el barco de Evergreen? Ni yo Bueno, ese como prima en película cochina se quedó atorado y por su culpa casi colapsa la economía mundial Culpa del barco y no de la prima Pues ya le hicieron un juego de nuevo del barco y no de la prima Aunque de la prima atorada seguro hay un chico de juegos Whatever te pone el comando de un barco que debes navegar con cautela para no quedarte atorado en tu trayecto por el canal Miren esto 5 models añadieron pistas de Mario Kart a Fly Simulator pero con aviones O sea hicieron un Diddy con Racing aunque sin las carreras por lo que aunque visualmente entretenido sigue sin dejar de ser un protector de pantalla glorificado 6 Blue Pox por fin dio la cara y dio noticias sobre Abandoned Dicen que el juego en realidad no se llama Abandoned y ya esa fue la noticia Mirenme a los ojos Yo sé que aman a Sony pero no le den su dinero a Blue Pox Entre más personas involucradas más personas son las que invierten y más dinero ganaremos Esto no es una pirámide es un ni siquiera es un proyecto per se Debo hacer una llamada 7 Narcoserie de Netflix se plagió el arte de grande pautos Plato, plomo Es por Pablo Escobar Las icónicas ilustraciones de la franquicia fueron robadas descaradamente para la secuencia de créditos de la serie El Cártel de los Sapos y está bien que la serie sea sobre crímenes pero una cosa es romper las leyes en la ficción y otra es hacerlo en la vida real En caso de demandar Rockstar tendría las de ganar Nintendo estaría orgulloso 8. Pokémon Evolutions Una nueva serie centrada en la historia de los juegos principales a través de las 8 generaciones empezando por Galar y terminando en Canto debutará en YouTube este mes como parte de las celebraciones del 25 aniversario de la franquicia Caray 25 años como ha evolucionado la franquicia ¿Entienden? Les doy chance de que lo entiendan Pasamos de esto Cuando tus hijos están jugando con Pikachu ellos están jugando con el propio diablo A esto La cola de este pequeño demonio es como un rayo que cae del cielo Continuamos No es cierto Nunca continuamos No Gracias por habernos acompañado en un Kikilex más Recuerden vernos todos los lunes y jueves en nuestros canales de Facebook y Youtube Porque mientras más rápido lleguemos llegaremos a ver las patas del Charlie Calendario Calendario Porque podrán decirles mancos pero nunca nunca desinformados Yo soy Xerox Pixi Su dúo de confianza y nos vemos en línea Pues aquí Vete de aquí